Hola amigos, buenos días, el día de hoy les quiero enseñar a preparar unas deliciosas empanaditas fáciles y rápidas de hacer de zarzamora y mermelada de fresa y los ingredientes que vamos a ocupar van a ser 1 kilo de harina, 200 mililitros de agua fría, 4 huevos, una pizca de sal, 150 gramos de manteca vegetal o manteca de cerdo yo estoy ocupando la manteca de cerdo, vamos a ocupar 150 gramos de margarina, 1 cucharada de azúcar y 2 mangas de mermelada de fresa y de zarzamora y si usted no tiene de este sabor también puede ocupar la lechesía o crema pastelera como también muchos lo conocen y para empezar vamos a preparar nuestra masa y acá voy a colocar mi harina, el kilo de harina y le vamos a hacer una fuente y le vamos a agregar alrededor la sal en el centro le vamos a agregar nuestra mantequilla, nuestra margarina y nuestra manteca y estas empanaditas, estas empanaditas salen muy deliciosas vamos a cremar muy bien esto con ayuda de nuestras manos así y vamos a incorporar todo esto pues ya incorporamos muy bien esto, enseguida le vamos a agregar acá nuestros 4 huevos ahí y vamos a mezclar todo esto así muy bien estas empanaditas salen muy deliciosas muy ricas y estos son todos los ingredientes que ocupamos le invito a que lo preparen para no comprar mucho pan porque el pan está muy caro o también si usted no le quiere agregar margarina puede ocupar la misma cantidad pero de manteca solamente ocupe pura manteca de cerdo así seguimos amasando todo esto pues ya incorporamos muy bien nuestros ingredientes enseguida acá vamos a agregarle nuestra agua de poco a poco y seguimos amasando mire pues ya amasamos así muy bien y así nos quedó nuestra masita mire es una masa así lisa pero medio chiclosita mire esa es la consistencia que tiene que tomar nuestra masa en seguida lo vamos a dejar reposar ahí unos 10 minutos y regresamos en 10 minutos y ahí lo vamos a dejar reposar pues ya pasaron 10 minutos y ya dejamos acá reposar nuestra masa enseguida vamos a colocar harina encima de nuestra mesa de trabajo así para estirar nuestra masa así vamos a estirar y enseguida vamos a ir sacando así como de este tamaño para hacer nuestras empanadas para hacer nuestras empanadas nuestras empanadas nuestras empanadas mire mire acá vamos a extender así así vamos a extender pues ya estiramos así muy bien nuestra masita enseguida miren con este tamaño de grosor enseguida le vamos a colocar acá adentro nuestra mermelada de zarzamora ahí va ahí va y esta empanadita va a salir muy deliciosa así y vamos a cerrar y acá usted si quiere puede hacer unas decoraciones así yo voy a cerrar de esta manera esto ya es opcional si usted lo quiere hacer o también usted lo puede hacer pero con un con un tenedor y ahí está nuestra primera empanadita y seguimos haciendo nuestras empanaditas así ya y ya y y y y ¡Suscríbete! 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 Pues acá seguimos haciendo nuestras empanaditas y así no necesita también harina las puedes tirar así no más para que no se pegan en la mesa miren enseguida yo le agrego ahí sí la mermelada y ya lo tapo ya miren y listo pues ya me lo vamos a llenar una charola empanaditas así están quedando nuestras empanaditas y acá me esliza una una chiquita miren parece una concha y seguimos haciendo nuestras empanaditas pues acá ya terminamos de hacer nuestras empanaditas enseguida miren yo les voy a como ya tienen aceitito encima entonces no va a ser necesario agregarle aceite o manteca encima le voy a agregar azúcar a este lado miren y las vamos a ir colocando de esta manera y hacemos lo mismo con nuestras empanaditas y hacemos lo mismo con nuestras empanaditas les vamos a ir agregando el azúcar pues acá ya están listas nuestras empanaditas enseguida las vamos a hornear ya ya precalenté mi horno a 200 grados por 5 minutos enseguida vamos a colocar ahí nuestras me salieron 2 una chiquita me salió también enseguida vamos a hornear a 180 grados por media hora y regresamos en media hora miren pues ya pasaron 40 minutos y nuestras empanaditas ya se cocieron ya las checamos y ya se cocieron de abajo y ya las vamos a pasar acá para que se doren de ahí listo y le vamos a abrir acá el piloto de nuestro comal para que se doren muy bien nuestras empanaditas de encima pues acá ya se doraron bien nuestras empanaditas miren las vamos a retirar de acá y vamos a colocar las otras pues llegó la hora de probar nuestras deliciosas empanaditas miren así quedaron muy doraditas miren estas son las más grandes voy a probar una chiquita primero la de zarzamora vamos a probar mmm 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 miren como es por dentro mmm 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 tiene mucho zarzamora está muy rico con un juguito de naranja miren y ahora vamos a abrir el de fresa este es uno de fresa vamos a checar como esta miren y ahora vamos a probar mmm mmm está bien bueno este de fresa mmm mmm está bien bueno este de fresa mmm mmm están muy ricas estas empanaditas le invito a que lo prepares no se van a arrepentir mmm jajaja y ahora vamos a probar este jajajaja pues ya no lo probé porque este es de Mestli y si lo pruebo se va a enojar conmigo y pues bueno mis queridos amigos espero que les haya gustado este video y no se les olvide suscribirse a mi canal y regalarme un me gusta y nos vemos en un próximo video adiós pues llegó la hora de probar nuestras deliciosas empanaditas mire así quedaron estas empanaditas es raro y pues bueno mis queridos amigos espero que les haya gustado este video no se les ha gustado